recordaréis que a Tolstoy le encanta visitar al perro del vecino la verdad es que suele saltar solo cuando no le vemos pero cuando no puede le encanta pasarse largo tiempo en esa esquina mirando por la rendija y el perro hace lo mismo hoy vamos a intentar instalar un sistema para que no pueda saltar por encima de la valla se trata de un rodillo que gira de manera que él no pueda agarrarse y hemos decidido intentar hacerlo con unas tuberías ya que parece algo sencillo en principio hemos comprado el material necesario solo para los lados ya que donde está el cobertizo parece un poco más complicado y queremos comprobar primero si funciona aparte de las tuberías para sujetarlas tenemos este alambre y estas placas empezamos midiendo y cortando las tuberías para el primer tramo de valla que vamos a hacer tenemos una tubería más grande y otra más pequeña que irá adentro para que la otra gire sobre esta a la que va adentro le hemos hecho unos agujeros y por ahí engancharemos el alambre a los lados de la valla como veis tenemos ya atornilladas las placas metálicas al poste y ahora pondremos ahí los tubos de manera que tape lo que es la parte de arriba de la valla para que él no pueda apoyarse en la madera sino en la tubería esta giraría y no podría agarrarse parece simple no hemos comprobado que gira y ya teníamos colocadas dos partes de la valla izquierda estábamos poniendo la del medio cuando el señor tolstoy saltó y se enganchó a la madera sin ningún problema porque la tubería cedió para abajo al día siguiente hizo lo mismo obviamente no seguimos con el proceso puede ser que el fallo sea que la tubería es muy pequeña o que dentro debería ir una barra de hierro para mayor estabilidad todo esto se había pensado pero compramos el material que encontramos y la verdad que ahora mismo no sabemos qué hacer con el tema debido a todo este rollo pensando qué comprar cómo ponerlo etcétera pues no hemos seguido con el resto de cosas que tenemos que hacer en la casa al final tolstoy salió de paseo y luego veréis lo que ha pasado mientras tanto seguimos levantando losas esta vez en la zona donde quiero hacer el jardín japonés cerca del cobertizo y según levantas te vas encontrando cosas y por cierto mirad por dónde va la raíz del árbol y la cantidad de basura que sigue saliendo de por ahí por otro lado he estado quitando un poco la corteza podrida de este tronco para intentar que se le quede un aspecto un poquito más limpio que se le quede un poco más limpio Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te ha pasado en la nariz? ¿Por qué tienes una uña de gato en la nariz? Sí, efectivamente tiene una uña de gato clavada en la nariz. Y bien clavada. ¡Ay, Dios mío, mi gatito! Pues a sus escapadas del jardín ahora le sumamos otro problema. Y es que la he dado por saltar en las ventanas del piso de arriba cuando veo un pajarito en el tejado. Así que no os da miedo abrirlas. Ya me he levantado de la cama varias veces por la mañana temprano y le he agarrado medio fuera de la ventana. He visto en alguna tienda que venden como unas mallas con imanes. No sé muy bien cómo funcionará, pero voy a tener que ir un día a ver si lo encuentro. Así que ese es el próximo proyecto. Como veis estas ventanas se abren hacia afuera, así que la malla tendría que ir dentro. La verdad es que no sé si será posible poner algo. Veremos a ver. Y ya por último os muestro estas maderas que tengo listas para el siguiente proyecto que espero enseñaros la próxima semana. ¿Qué será? Muchas gracias por estar ahí. ¡Nos vemos pronto!